Un saludo a todos los televidentes y un gusto, como siempre, José María, estar charlando con vos. Sí, la verdad que sí, muy contentos. Para nosotros, por allí del lugar donde venimos, venimos del pueblo y de Alta Italia y la zona, presentarnos en estas exposiciones tan grandes a nivel nacional. Y ya diría a nivel mundial, porque viene gente de muchos lugares, es de muchas rondas de negocios internacionales, que hay un montón de cosas, y mostrar nuestro producto es una vidriera sumamente importante. Y la verdad que sí, nos encontramos con concesionarios de todo el país, que por ahí no tenemos la oportunidad de vernos cara a cara, sí hablamos por teléfono continuamente y hacemos negocios, y bueno, tenemos esa conexión. Pero bueno, acá es el lugar de encuentro muchas veces con ellos, y bueno, se pueden cara a cara cerrar y charlar un montón de cosas que por ahí por teléfono no se pueden. Así que muy contentos, realmente. Y con un crecimiento exponencial de lo que es el área de cobertura de ustedes, y también con un crecimiento en cuanto a la calidad y permanentemente hay novedades en lo que es el interior y exterior de las casillas. Claro, sí, siempre estamos queriendo innovar desde lo más mínimo hasta alguna cosa un poco más importante, como son hoy en día todo el sistema solar que se le están poniendo a las casillas y demás. Hoy hablábamos acá con el equipo, con mi papá, con mi hermano, de que, bueno, o sea, no hay un cliente que no se suba a pedir un presupuesto que por lo menos pregunte por los sistemas solares. Es una alternativa nueva que no lo pensábamos nunca poner en una casilla, y sin embargo hoy tenés casillas que están con los sistemas solares, por ejemplo, 5K, que ocupan todo el techo de la casilla y la unidad se vuelve totalmente autónoma si estés en el medio del campo, con split, con televisor, con heladera funcionando, con todo. Quiero decir, esa es una novedad que realmente se ha presentado en esta exposición, como muy grande y como algo más pequeño, todo tipo de terminaciones nuevas que le hacemos a las casillas, materiales nuevos que le colocamos y demás, que bueno, que está siempre bueno seguir innovando, dentro de lo que es una casilla. Y estas innovaciones tienen mucho que ver seguramente en este diálogo que vos o vemos a tu papá viene manteniendo con los clientes, y así surgen, tal cliente me dijo tal cosa y por ahí lo suman. Sí, porque nos ocurre siempre en las exposiciones, un poco volviendo a la respuesta que te daba anteriormente, que recién me pasó hace un ratito atendiendo un cliente que cuando le armo un presupuesto me dice el nombre, le digo, pues si a usted ya le vendimos. Claro, como pasa por concesionarios de todo el país nuestro producto, muchas veces no llegamos al cliente final, pero o las facturas al nombre de ese cliente, eso genera una fidelidad, las exposiciones generan una fidelidad con el cliente muy interesante, porque muchas veces no tienen la oportunidad de ir a la fábrica y ver el respaldo que uno por ahí tiene en la fábrica para sacar el producto adelante, pero acá sí lo pueden ver y que ellos vean que nosotros tenemos una estructura armada, que hay toda una preparación por detrás y un producto final terminado es importante, genera una fidelidad realmente con el cliente. ¿Qué es lo que están presentando hoy en este caso? Porque hay varios modelos. Nosotros tenemos lo más nuevo y lo más novedoso, llamémoslo así, de la empresa que últimamente se ha desarrollado mucho, es el tema de la homologación del producto. La homologación es algo que nosotros venimos trabajando hace muchísimo tiempo, hace 3, 4 años, pandemia por medio que nos frenó un poquitito, porque bueno, en algún momento, creo que va a ser en el corto plazo, se va a empezar a implementar y aplicar la ley que ya está del patentamiento de las unidades. Para ello, o ello conlleva un trabajo arduo, muy importante, de certificar ISO 9001 y un montón de cuestiones. Bueno, estamos presentando una unidad, prototipo para la homologación, que nosotros la utilizamos para que, bueno, las autoridades que lo tienen que aprobar, lo hayan aprobado, porque ya lo aprobaron, con los ejes con frenos eléctricos, con las luces reglamentarias, con los enganches reglamentarios y demás, como dice la ley. Así que eso es una novedad muy importante, justo en la casilla más grande que estamos presentando, de 10 metros 50, después puede ir en cualquiera porque hemos homologado 3 y 2 ejes, 2 y 3 ejes. Así que estamos muy contentos con eso, aún no está aplicado, pero es una novedad de las más importantes. En el contexto de esta campaña, que, bueno, ha tenido vaivenes climáticos, con seca, con helada, bueno, ahora, gracias a Dios, ha llovido en estos últimos días, por lo menos en nuestra zona, el productor sigue apostando, el contratista también. Sí, lógico. Bueno, este año tenemos las vicisitudes que todos sabemos del clima al cual estamos expuestos y con el cual no podemos hacer nada. Nos ha venido bastante en contra de ese tema, bueno, a todos los productores, con una cosecha que se vio muy perjudicada por la gran sequía que hay. Nosotros atendemos gente de todo el país y, lamentablemente, la seca es en todo el país. Es muy general, es amplísima la zona de seca, con lo cual, bueno, ha perjudicado bastante. Las últimas heladas también, que, bueno, en la zona nuestra han ocurrido también, pero, bueno, el productor siempre sigue para adelante y con todos los que he hablado y con todo, y nosotros mismos también lo pensamos así, hay que seguir, no queda otra. No te podés quedar, por supuesto que no es del mejor año, hubo otros años mejores, pero, bueno, hay que seguir, hay que estar en estos lugares, hay que mostrar el producto, hay que seguir innovando, hay que seguir apostando, porque si se revierte un poco, el productor invierte, invierte en maquinaria. Y, bueno, ahí tenemos que estar nosotros para estar a la altura, ¿no?